Para nuestro grupo confederal el tema de la infancia es troncal, es quizá el tema más importante de todos, con lo que esperamos poder tener una colaboración intensa y productiva con este comisionado. Como decía mi compañera, que ha vuelto a repetir los datos que ya todos conocemos, por desgracia los hemos oído aquí muy repetidamente todos estos datos, de lo que se trataría es de garantizar que todos nuestros niños y todas nuestras niñas tengan una infancia que merezca la pena ser vivida, la infancia que desearíamos para cualquiera de nuestros hijos, de nuestros bebés, de nuestras adolescentes. Yo creo que ese es el marco, una infancia que merezca la pena ser vivida. No importa lo que pase luego, no importa el talento que tenga, la identidad sexual que yo tenga, a qué etnia pertenezca, si he llegado en una patera, si he nacido en un pueblo rural, si tengo solo madre, si me crió mi abuela, una infancia que merezca la pena ser vivida. En este país llevamos 40 años de democracia. Los niños, las niñas, si tuvieran voz que no tienen, dirían, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis conseguido que el 30% de nosotros estemos fuera de esta infancia que todo el mundo quisiera tener para sus propios hijos? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que no se ha invertido? ¿Cómo es que no se ha priorizado? ¿Cómo es que tenemos estos índices ridículos de inversión? ¿Cómo es que solo países como Rumanía y Bulgaria están por encima de nosotros? Que, además, en esos países habría que ver, si tiene que ver también con el mundo rural, que ahí todavía es muy presente. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? En estas comparecencias que tenemos en la Comisión de Infancia constantemente, todos conocemos las cifras, viene cantidad de organizaciones, hablamos del tema una y otra vez, pero la pobreza infantil sigue creciendo, sigue creciendo, es cada vez más acusada, cada vez hay más diferencias, cada vez hay más niños que están en un corralito con un pañal sucio viendo la televisión, a lo mejor tiene un año esta persona, y su madre cruza una ciudad para ir a cuidar otros niños, que eso sí tiene jardín, eso sí tiene música, tiene acceso a la belleza, tiene acceso a esa vida que todos querríamos. No se trata de más palabras, en las palabras podemos coincidir, no en todas, en muchas sí, no se trata, se trata de hechos. Ahora tenemos unos presupuestos, tenemos unas comunidades autónomas asfixiadas, tenemos unos ayuntamientos sin recursos, algunos haciendo unos esfuerzos tremendos, algunos han tenido ciertos éxitos. ¿Qué va a pasar con los niños de 0 a 3? Llevamos insistiendo con este tema un montón, todos sabemos que ahí empieza la desigualdad, que ahí se acaba la equidad, que esos niños muchos ya están condenados, sabemos que cada 10 niños pobres, 8 serán adultos pobres, con lo que todo eso conlleva. ¿Vamos a hacer algo esta vez? ¿Cuáles son las cifras? Esa es la pregunta.